Colombia es uno de los mercados que más está creciendo en su emisivo en estos últimos años y sin embargo ese emisivo no se ha orientado hacia el mercado argentino. Pero al mismo tiempo hemos evaluado que hay una fuerte intención de los colombianos por visitar Argentina. Argentina es un aspiracional en el destino colombiano y estoy convencido también que en la medida que mejoremos nuestra conectividad y nuestra promoción y acciones como la que hemos tomado de la devolución del IVA al turista extranjero que hoy verás que junto con nuestra presencia en la feria va a estar en las calles de Bogotá esta campaña de devolución del 21% del IVA a los colombianos que nos visiten son estímulos que van a hacer que si Dios quiere que en el corto plazo nosotros en el lapso de dos o tres años nosotros podamos estar casi duplicando el número de colombianos que visiten la Argentina. Mostrarse como un país amable, amigable y retomar los lazos históricos que nos unen no solamente con el mundo entero pero en particular con muchos destinos latinoamericanos estoy convencido de que este va a ser uno de los grandes proveedores de turistas para la Argentina en los próximos años.